de la Liga Premier, Montañeses Fútbol Club está en el octavo lugar de la tabla general y busca seguir obteniendo buenos resultados para seguir buscando el pase a la liguilla. Víctor Manuel Hernández Valdivia, director técnico, habla acerca del partido anterior. Claro, sabíamos de la importancia de los partidos de local, ganar los tres puntos, entonces, desgraciadamente, un descuido en la parte defensiva nos cuesta el primer gol de ellos. Bueno, remar contra corriente, más un par de situaciones que se dieron de lesiones y llegadas que se tuvieron, pero bueno, el equipo, la actitud que tuvo fue de aplaudirse, la forma de trabajar, la forma de cómo llevar el partido, el control de emociones que tuvieron dentro de la cancha, creo que es de aplaudirse, y es por eso que ocupamos el 100% de todo el plantel para que cuando les toque jugar, puedan hacerlo al 100%. Ahora estarán teniendo una semana de descanso en el tema administrativo, pues tendrían jornada contra Yalmacán y servirá para regresar algunos jugadores al aspecto físico. Sí, claro, desgraciadamente ahorita Contreras con la conmoción y Ayala con el esguince, pues bueno, tenemos esta semana para recuperarlos, tenerlos, recuperarlos al bien, algún par de jugadores que tenemos también con golpes, este, Sibaja que ya se incorpora al trabajo, Landa que ya cumple sus partidos de suspensión, entonces, hace una semana importante de mucho trabajo positivo, ya con miras a lo que viene Cancún dentro de 15 días. Montañeses actualmente viene teniendo una buena racha de partidos ganados. Antonio García, RTV, Más Deportes.